Reconozco que la Palabra de Dios es Palabra de Vida Eterna. Amigos, hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina. Viernes de la 34ª semana del Tiempo Ordinario. Ya el mes de diciembre. ¡Qué alegría diciembre! ¡Qué época tan linda! Para ensanchar el corazón, para llenarnos de gozo y para hacer motivo de alegría para nuestros hermanos. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Lucas en el capítulo 21, versículo del 29 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya hecha brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Siempre alegres para ser felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia. Pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, les tengo que hacer una confesión. A veces cuando me enfrento a los evangelios, me entra como un escrúpulo. Digo yo, ¿qué les voy a decir de nuevo? Es que este evangelio ya lo he predicado varias veces y me llega siempre a la mente y al corazón esta expresión. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es cuando yo de verdad reconozco que la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y que siempre tendrá una palabra nueva para decirnos el Señor. Incluso nos puede decir la misma, pero puede que sea ese el momento en el que haga eco en mi corazón. En que haga clic. En que yo sienta que esa palabra realmente es para mí en ese momento, en esas circunstancias en las que estoy viviendo. Y eso, eso es muy hermoso. De hecho, si miramos en los evangelios, Jesús dijo lo mismo de diferentes maneras. Utilizó parábolas, utilizó actos de bondad, milagros. Pero siempre dijo lo mismo e invitó a lo mismo. Invitó a que viviéramos como hijos de Dios y que se nos notara que somos sus hijos. Pues bien, yo quisiera decirles que las palabras de Dios más hermosas que se pueden pronunciar todos los días somos nosotros mismos. Y que somos palabra de Dios cuando nos convertimos en bendición. Es decir, en bendecir, bendecir de Dios. Cuando a través de nuestra vida, Él se pronuncia. Cuando a través de nuestra vida, Él se comunica. Cuando a través de nuestra historia, Él se asoma para llegar a abrazar al otro, para acoger al otro. Para que el reino de Dios, como lo dice la palabra, se haga presente. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. El Señor nos dice, bueno, asume que conocemos los frutos de la higuera y cuándo se dan. Puede que nosotros no los conozcamos, pero a los que les está hablando, con seguridad. Porque recuerden que es un fruto del desierto, del lugar que ellos habitan. Cuando esto se puede percibir, lo podemos ver, lo podemos palpar, podemos decir que ya está cerca el fruto. Y nos dice que muchas cosas pasarán para que nosotros sepamos que ya está presente o muy cerca el reino de Dios. ¿Qué podríamos mostrarle al Señor como prueba de que estamos viviendo esa locura del reino? Que en verdad acogimos el evangelio. Que lo estamos viviendo, encarnando, que estamos obrando conforme a su palabra. Mejor dicho, ¿cómo podemos mostrarle a Él que estamos viviendo como verdaderos hijos suyos? Que se nos está notando lo que he dicho muchas veces, esa genética divina. ¿Qué tanta alegría hay en tu corazón? ¿Qué tanta esperanza hay en tu corazón? ¿Qué tanto perdón has entregado? ¿Cuántos actos de bondad vives a diario? ¿Qué sentimientos se acompañan? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan tu mente? ¿Cuáles son las palabras y en qué forma las pronuncias? ¿Cómo caminas con los que están a tu lado? ¿Qué motivo de gozo es para los familiares y amigos que comparten tu vida, tu presencia? ¿Sí? Ahí es donde nosotros nos tenemos que examinar. Y ya terminando este año litúrgico, qué buen momento para hacerlo. Qué buen momento para ir disponiendo nuestro corazón a la llegada de Jesús, al Jesús pequeñito, que es capaz de tener un lugar en nuestro corazón por pequeño que sea también. Qué bonito que pudiéramos hacer un examen de conciencia para disponernos a ese tiempo tan lindo que iniciaremos en un par de días, el Adviento y posteriormente la Navidad. Hermanos, entreguémosle al Señor nuestro corazón. Entreguémosle todo lo que hay en Él. Que seamos capaces de presentarnos ante el Dios del amor, el Dios de la infinita misericordia, y le digamos, Señor, Tú conoces lo que yo soy, lo que tengo, lo que hago, la forma como vivo. Pero yo sí quiero ser un lugar en el que se pueda percibir la experiencia del reino, la locura del amor, la abundancia de la bondad. Yo quiero ser ese Hijo en quien te puedas sentir orgulloso. Yo quiero ser ese Hijo al que se me note el amor en el que fui creado, la compasión en la que he sido abrazado, el perdón en el que he sido redimido. Regálame la gracia de soltar muchas cosas que son obstáculos en mi camino. Todo aquello que no permita palpar la experiencia del reino en mi vida. Todo aquello que desdibuje la experiencia del amor que has colocado en mí. Eso te pido, Señor, para mí y para todos los que seguimos esta lección. Yo te pido que podamos ser el reflejo de ese Dios hermoso, fascinante, de ese Dios del consuelo, de la ternura en Belén, del camino a Jerusalén y de un amor hasta el extremo en la cruz. Derrama sobre cada uno de nosotros, Tus hijos, esos que queremos ser el reflejo de Tu misericordia infinita, Tu gracia, Tu amor, Tu fuerza y Tu bendición. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.